Bounce Pendejo, eh, pendejo tú Digo mi pregunta, si mi ídolo me ayuda a salir bien en la escuela, pues Quítense de pedos, ahorita estamos en el stream del mañana, ¿cuál tarea güey? Bórrala, bórrala la chingada, bórrala güey No la entregues, ¿cuánto vale la maestra? La compramos güey, aquí entre todos Somos 19 mil güey, ¿cuánto vale la maestra? ¿Tú qué crees? ¿Cuánto crees que vale una maestra? Sobre maestra, ahí les va, 19 mil, cada quien ponemos un peso güey, compramos cada maestra El dinero que gano en YouTube lo uso para cosas que realmente son importantes, para cosas necesarias ¡Soy un tibuán! No puedo, se me va a hacer muy difícil ¿Qué ves aquí? ¿Soul Park? No, 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 son los Simpsons güey ¿Me estás diciendo que estás viendo aquí una copia barata de Pokémon? No viejo, esto es Rockman ¿Qué acaso no reconoces una princesa de Disney cuando la ve? Vamos a ver Bueno, creo que ya sé cuál es el problema Probablemente tu teclado esté un poquito roto Ya valió madres entonces, ¿eh? Ya valió, ¿escuchaste pinche dinosaurio? Uf, ese culito, pinches puercos güey, ya los veo, es el problema con ustedes, me Termino mi directo y está la gente que me quiere mucho y por Twitter me pone Gracias Mariana por tan bonito directo y luego están los puercos ojetes que ponen una foto de Si mostré el culo, ponen la foto de mi culo ¡Feliz día del sexo! ¡Y por su chica madre! ¡No lo vayan a hacer mucho! ¡Y menos lo hagan parado! ¡Cabrón, es hijo de la chingada! ¡Porque van a andar bien! ¡Ay, está bien! ¡Ay, caray! ¡Qué susto de la p***! ¡Está así fazendo de muerto! ¡Então! ¡Toma! ¡Y! SEMPEFLEO 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 SEMPEFLEO